Música Quiero estar con ustedes en este espacio, a donde Elkin Velázquez González, a quien nos sigamos con un fuerte aplauso Buenos días a todas y a todos, con placer de finalmente haber llegado a Vicuña, dormido en Vicuña, primera vez y haber estado con las estrellas, que fue una velada fantástica Durante mucho tiempo vivimos en Bogotá, que es una ciudad de Colombia a 2.600 metros de altura Hay que tomar mate de coca cuando uno llega, para poder pasar los primeros días Y recuerdo que en alguna época había un eslogan, el alcalde Rafael, que decía 2.600 metros más cerca de las estrellas Y yo, ayer, constaté que no es lo mismo estar más cerca de las estrellas, que estar con las estrellas Y la verdad, Vicuña es un lugar fantástico, todo lo que se dice afuera, uno lo constata desde el primer momento a quien llega acá, las felicito, los felicito además por mantener ese contacto con ese entorno magnífico Y yo quiero salir de aquí, además de, con la posibilidad de haber compartido con ustedes dos, tres mensajes clave Dos, tres historias clave, también quiero llevarme, ojalá, un compromiso de Vicuña, de las vicuñenses, se dicen vicuñenses Los vicuñenses, para van a ir al siguiente paso en inspirarnos en la región Y que trabajemos juntos, porque hay mucho para hacer en la región Tres informaciones iniciales, ONU Habitat es el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Tenemos el único programa de la ONU que por mandato se conecta directamente con los gobiernos locales Además de, por supuesto, nuestro trabajo en América Latina y el Caribe Con 33 estados miembros de Naciones Unidas, 33 países También tenemos el mandato de entrar en contacto y en trabajo directo con los gobiernos locales Estamos hablando de cerca de 16.000, 16.000 autoridades locales, gobiernos locales, más o menos Son 15.000 y algo en América Latina y el Caribe Entonces, inmediatamente uno entiende la dimensión de esa responsabilidad En un continente que además es asimétrico, desigual, desde muchas dimensiones Algunos analistas nos presentan, nos miden como el continente más desigual del planeta Lo cual, por supuesto, no es algo de lo cual debamos sentirnos orgullosos, orgullosos Sino a todo lo contrario, es algo que nos tiene que motivar para todos los días hacer más para luchar contra esa desigualdad Y esa desigualdad también es territorial Y en los territorios de América Latina y el Caribe Uno muy fácilmente, cuando revisa en su radar, en su mapa mental, en el mapa mediático De cuáles son los territorios clave en América Latina y el Caribe Y entonces estamos con los Medellín, Guadalajara, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Ciudad de México Pero la mayor parte de los asentamientos humanos en la región Está constituida por ciudades intermedias, ciudades pequeñas Asentamientos de tamaño, digámoslo así, a escala humana Y con la mano en el corazón, ese es un área donde necesitamos Desde nuestro trabajo en el multilateralismo Pero también, de llamar con los gobiernos nacionales y con ustedes Reforzar el trabajo Para lograr y alcanzar esos propósitos que queremos O no, antes, entonces, está hoy aquí en Vicuña Y tengo el privilegio de representar nuestra organización Para tener esta conversación, para escuchar mucho Y por supuesto, ojalá, para que de aquí podamos extraer, sacar una serie de ideas Mensajes, acciones concretas que nos incentiven y nos ayuden en toda la región Ese es mi primer mensaje preliminar También quiero contarles Que en estos días hemos tenido En Santiago de Chile La sede de la Comisión Económica Social de América Latina y el Caribe La CEPAL Una reunión que hacemos cada año Todos los representantes de los gobiernos nacionales De los 33 países de América Latina y el Caribe Todos los representantes y directores, directoras regionales de las agencias Fondos, programas de Naciones Unidas en América Latina Y todos los embajadores y embajadoras Digo yo informalmente Los representantes, los coordinadores, presidentes de Naciones Unidas en cada país En cada país tenemos un representante del secretario general Y nos hemos dado esta cita Este año en Santiago Para saber dónde estamos Y para dónde vamos En materia de la implementación de las agendas globales En desarrollo Estoy seguro que la mayor parte de este auditorio Está al día sobre los objetivos de desarrollo sostenible Y la Agenda 2030 Que es ese marco de trabajo global Que nos hemos dado en el mundo Con 17 objetivos Con una cantidad muy importante de indicadores Para hacer seguimiento Y nos hemos dado entre 2015 y 2030 Para avanzar precisamente en mejorar la calidad de vida de las personas A través de los principios, las áreas de acción Del desarrollo sostenible Entonces, 2015 a 2023 llevamos 8 años Nos faltan 7 Y quiero dejarles saber Cuál es el... No el pálpito La medición que tenemos No es la corazonada Es la medida exacta de dónde estamos hoy Para resumirlo en una frase La conclusión de ayer En la tarde en Santiago Antes de tomar el avión Felizmente a Vicuña A la Serena Para llegar a Vicuña La conclusión es que En una parte muy importante De los objetivos de desarrollo sostenible Estamos bien encaminados Estamos bien encaminadas Pero vamos muy lento Estamos en la mitad del... Del tiempo Pero no en la mitad del camino Estamos tal vez Estamos en una cuarta parte A una cuarta parte de camino recorrido Y la verdad Pues es una... Diagnóstico, no diagnóstico Es una lectura Que nos debe interpelar Y que nos ha hecho preguntarnos A todas y todos en este espacio ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las avenidas? Las necesidades? Y entonces estoy seguro Que si les pregunto a ustedes Pregunto en este ámbito De personas involucradas Interesadas en los temas Del desarrollo Y del mejoramiento De la calidad de vida De las comunidades Alguien me dirá Es que faltan recursos Y alguien dirá Es que son muchos temas Y alguien podrá también decir Es que no todas las instituciones Estamos alineadas En hacer esa tarea Y podremos también decir Es que faltan unos temas Que no están incorporados En los indicadores Y por supuesto Alguien con razón dirá Y es que además tuvimos una pandemia Y es que no solamente eso Tenemos un conflicto En Europa del Este Que tiene impactos sociales Y económicos Muy complejos Para el resto del mundo Incluidos nosotros Es que ha habido inflación Y es que hay una gran cantidad Por supuesto De elementos que sabemos Que forman parte De ese contexto Tal vez a alguien También se le pueda ocurrir Y sé que así es decir Es que no hemos contado Lo suficiente Con los gobiernos locales Es que allí Es precisamente Donde tenemos Una gran oportunidad Para desatrasarnos Para acelerar en el camino Y de paso Alinear el trabajo Que se desarrolla A nivel local En materia En materia de Desarrollo local Sostenible En materia De gobernanza Local efectiva Y en materia Por supuesto De avanzar En los diferentes Ámbitos Necesarios Para acompañar A las comunidades Locales En la búsqueda De su mejor desarrollo De su mayor bienestar Posible Necesitamos alinear Ese trabajo Con el trabajo A nivel global Eso tiene un nombre técnico Cuando yo era profesor En una universidad Hablábamos De la gobernanza Multinivel Que no es Nada distinto A sentarnos En la mesa Tomarnos un café Gobierno nacional Gobierno subnacional Gobierno local Comunidades Con sus saberes Tradicionales Y también Nosotras y nosotros Desde Los organismos Internacionales Del multilateralismo Pues participando En lo que mejor podamos En esa lógica Entonces Hay también Una oportunidad Y esa oportunidad Viene con La posibilidad De más mesas Con café Y de manera horizontal Que aquí llamamos Alianzas Para el Habitat Y para mí Este es Entonces El momento Del tercer Mensaje Del preámbulo Alguien dirá No ha arrancado todavía Todavía está en el preámbulo Y es que esa es una palabra clave Y esto es fundamental Avanzar en Esta conversación Pero una conversación Que nos lleve a la acción A partir de Alianzas concretas Y yo no puedo dejar de mencionar Aquí Que Estamos En este espacio Gracias a la generosidad De Rafael Vera De la comunidad Del municipio De Icuña Muchas gracias Por recibirnos Aquí Por Facilitar Esta conversación Que ya Nos va a mostrar Parte del buen camino A seguir Sino también Porque hay Liderazgos De esos Imprescindibles En La región Y Yo tengo que Decirlo Con La amplitud Y Todo el Sentido Que se merece La Universidad De Guadalajara Arquitecto Héctor García Curiel Maestro Bern Fannysteen Muchas gracias Por favor Transmitan A Ricardo El rector Nuestro Beneplácito Desde La ONU Por El liderazgo Que la Universidad De Guadalajara Está jugando En este Proceso Y por Ayudarnos Facilitarnos A Que Ese Anhelo De Más Alianzas Más Conversaciones Con Café Juntos Juntas Hablando Horizontalmente Construyendo Sobre Nuestras Experiencias También Nuestras Nuestras Áreas De oportunidad Sea una realidad Vamos hacia El reino de Guadalajara Y Y créanme Que Ayer En la última Sesión Del foro El foro Regional De Desarrollo Urbano Sostenible Y aquí tengo La libreta Que estaba Utilizando Exactamente En esa reunión Con el secretario Ejecutivo De la Cepal Se hizo un planteamiento Muy interesante Y ahí voy a entrar En materia Y es América Latina Y el Caribe No es un continente Como Los otros Por supuesto Que tenemos Nuestros Nuestros Rangos Específicos Culturales Históricos Políticos Institucionales Humanos Como Comunidades Tenemos También Nuestras Emociones Particulares Y nuestros Rasgos De Comportamiento Específico Se hablaba Mucho De Nuestra A veces Tendencia Polarizar Y a irnos A los Extremos Nuestra Tendencia A Mirar El paso Medio Vacío No siempre Medio No siempre Medio Lleno Para construir Sobre lo Construido En fin Usted Ustedes Las expertas Y los expertos En el análisis Político Podrán Seguramente Ilustrarnos Más En ese sentido Pero dentro De todas Esas características Específicas Latinoamericanas Existen Varias áreas De oportunidad Y de ese Foro Surgieron Surgieron Surgió Una lista Y en Y en esa lista Apareció El tema De la transición Energética Y entonces Por supuesto Como en Nuestra región Tenemos La posibilidad De ir Paulatinamente Cambiando nuestra Matriz Energética Sustentada Fundamentalmente En combustibles Fósiles Hacia Una sustentada En energías Renovables Y En los Últimos Años Gracias A muchas Discusiones Globales Y regionales Incluso Algunos Presidentes Recientes De la región Hablan De la Economía De la Vida De las Potencias De la Vida Del Desarrollo Sostenible Y Claramente La pandemia Fue Un momento Clave Para pensar Mucho más Sobre esa Perspectiva Ahí hay una Potencialidad En América Latina Y el Caribe Adicionalmente Con la Con la Riqueza En recursos Yo me acuerdo De nuestros Cursos En las Escuelas Los cursos De Ciencias Sociales Se llamaban En esa época Le enseñaban Aún Que América Latina Era Rica En Recursos Pero no Decían Y esto Hay que utilizarlo Para el Beneficio De las Comunidades Con el Mayor Impacto Posible En generación De valor Agregado En nuestras Comunidades No Nos lo decían En esa Época Y creo Que tampoco O si se dice Hoy Pero no Se hace Tanto Ese es Un punto Fundamental También El tema De nuestra Biodiversidad Y de nuestra Riqueza Natural Es el Continente Del agua Es la Reserva Mundial De agua Tenemos La Amazonia Que es la Que puede Captar CO2 Y ayudarnos Por supuesto Algunos La llaman El pulmón Del mundo Y ayudarnos Por supuesto A contribuir Desde nuestra Perspectiva Latinoamericana A ese Propósito Global De luchar contra el Cambio Climático Y contamos Con La gran Posibilidad De El Desarrollo Tecnológico Y estamos En la Era De la Digitalización Y entonces También allí Hemos identificado En esta Semana De trabajo Un área De oportunidad Muy importante Para toda La región Porque Trabajar Trabajar Más En el Cuidado De Nuestros Seres Humanos Latinoamericanos Y Latinoamericanas A través De la Economía Del Cuidado La Pandemia Nos Lo Enseñó Pero De la De la De la Carga Del Cuidado De los Mayores Dependientes Y de los Niños No Sobrecarga Las Mujeres Latinoamericanas Que son las que Han asumido De manera Directa Estoy aquí Con Liliana Mi esposa Y Ella Seguramente Dirá Tiene toda la Razón Que han asumido La parte Más Importante Del Cuidado En nuestra En nuestra Región Y resulta Que esa Labor Tan Importante Tiene Una Significa De manera Importante Para la Economía Una Porción Que hay Que Internalizar Que hay Que Reconocer Que hay Que Valorar Que hay Que Monetizar Y Hay Que Integrarla Dentro De Las Perspectivas De Desarrollo Laboral Y Desarrollo De La Economía La Otra Vez La Pandemia Nos Ayudó Muchísimo En eso Y Un punto Adicional El Sexto Fueron Siete Es el Del Turismo Hablamos Mucho De La Belleza Natural De La Riqueza Cultural Nuestra De Esa Gran Diversidad Cultural Que Somos En Latinoamérica Y Hay Una Oportunidad Entonces Para También Avanzar En El Desarrollo Sostenible Y Se Mencionó Adicionalmente La Importancia De Ya no Diría Alianzas De La Integración Regional Creo Que Muchas Muchos Escuchamos Observamos Analizamos Bern Fahenstein La Unión Europea Y La Comunidad Económica Europea Y Todo Lo Que Significa La Integración Y Nosotros Tal Vez Con Mayores Afinidades Culturales Con Mayores Activos Como La Lengua Común Como Los Imaginarios Comunes Por Ejemplo Gabriela Mistral Es Latinoamericana Nos Inspira Todas Y A Todos Igual Que García Márquez Igual Que Julio Cortázar Pero La Lógica De La Integración Real Productiva Generadora De Calidad De Vida Queda Mucho Por Hacer Hay Una Oportunidad Muy Gran Y No La Hemos Desarrollado Por Muchísimos Motivos Y Entonces Salió Eso Como Un Planteamiento Pero Entonces Viene La Pregunta Del Millón Y Bueno Eso Sale Muy Bien Una Propuesta Concrete Y ¿Cómo Se Hace ¿Cuál Es Una Herramienta Los Instrumentos Que Permiten Que Eso Transforme Vidas Transforme Territorios Transforme Realidades Y Hay Muchas Herramientas Y No Quiero Entrar Aquí A Discutir Conversar Sobre Esas Herramientas Porque Son Varias Muchas Especializadas En Cada Una De Las Temáticas Pero Una De Las Herramientas Es La Territorialización Y El Trabajo Local Y Entonces Allá En Medio De Las 200 Personas Hubo Una Persona Que Levantó La Mano El Representante Regional De Un Habitat Que Tiene Es 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 En Su Mandato Y Dijo Oiga ¿Por qué No Trabajamos Más En Los Territorios Con Los Territorios En La Localización De Las Agendas Globales En La Perspectiva De La Proximidad Porque Finalmente En Un Continente Tan Diverso Los Enunciados Generales Y Los Principios Funcionan Pero Las Formas De Hacer Las Cosas Con Con Mano En El Corazón Desde La ONU Desde Los Gobiernos Nacionales En La Época En Que Fui Funcionario De Un Gobierno Nacional De Un Gobierno Local En La Época En Que También Fui Asesor De De Al Al Mayor Ciudad De Colombia Allí Uno Lo Que Encuentra Es Que No Todo Siempre Funciona Bajo La Misma Forma De Aplicar Los Principios Las Orientaciones Globales Y Regionales Hay Que Tratar Distinto Lo Que Es Diferente Hay Que Tratar Distinto Lo Que Es Diferente Necesitamos Entonces Adaptaciones Específicas En Los Comos Y Resulta Que Eso Es Algo Que No Le Gusta A Los Consultores No Les Gusta Las Compañías En General A Las Compañías Porque Digamos A veces A los Gobiernos Nos Complica La Vida Igual Que A las Entidades Globales Porque Lo Que Se Llaman Los Blueprints O Los Prêt-à-Porter O Los Estándares Resulta Que No Aplican En Terreno Muchas Veces Y Uno No Quisiera Que Entonces Si Los Estándares No Aplican En Terreno O A la Realidad Pues Entonces Pero Para El Terreno Y Para La Realidad Que Tendrán Que Adaptarse No La Actitud Tiene Que Ser Y La Orientación Otra Es Cómo Trabajamos Con Esa Diversidad Local Con Métodos Y Orientaciones Concretas Y Específicas Conversando Permanentemente Con Los Actores Locales Y Desarrollando Una Conversación Permanente Que Llegue A Los 16.000 Territorios Locales De América Latina Y El Caribe Entonces El Sentido De Estar Aquí En Esta Conversación Es Si Nosotros Y Nosotras Al Rafael Podemos Contribuir Con Propuestas Concretas Yo quisiera Llevarme De Aquí Propuestas Concretas De Esos Siete Puntos Les Quiero Ir Contando Varias Cosas Transición Energética Bien Hay Una Red De Transición Energética Urbana Donde Tenemos Incluso A la OEA Apoyando A la ciudad Río de Janeiro A la ciudad De Cali A la Pontificia Universidad Católica FUQI Se dice En Brasil De Río De Janeiro A la red De ciudades Resilientes Hay una red Una coalición Comenzando un trabajo Para promover El que Los municipios Puedan Adoptar Esquemas Específicos Metodologías Concretas De adaptación Energética Incluso hasta Las islas Del Caribe Los En la ONU Hemos convenido Llamar Los Pequeños Estados Insulares Small Island En desarrollo Small Island Development State Con poblaciones Pequeñas Que cuentan Como un país Como una voz En la ONU Allí estamos También Identificando A la escala De hogar De casa Específica Como la transición Energética Puede tener lugar Allí Y eso que suena Como un mensaje Muy amplio En la conversación Con O la Cabeza De familia En ese hogar Que es Como aquí Podemos Por ejemplo Tener un esquema De financiación Para poner Paneles solares Que me permitan Reducir al 30 o 40% La factura De La energía Porque allí La energía Es muy costosa Entonces Digamos No Contamos Todavía Con Los esquemas De Mercado Energético Que le permitan A las familias Pagar Tarifas Bajas Entonces Incluso A ese nivel Tan granular Se puede Desarrollar Una tarea En el tema De biodiversidad Hay una red Latinoamericana De Biodiversidades Y esto No es Cosa distinta A que dentro De los esquemas De planificación De las ciudades En América Latina Y el Caribe Ya hay muchas Que desarrollaron Metodologías De trabajo Esquemas De financiamiento Conversaciones Con las comunidades Que permiten Dar Cuenta De la preservación De la biodiversidad En la ciudad Hay una ciudad Intermedia Pequeña Que forma parte Del área Metropolitana De San José Su anterior Alcalde Edgar Que también Fue ministro De educación De Costa Rica Ya me vendrá El nombre Tenía una historia Muy interesante La historia Era la del colibrí Él decía Que su plan De desarrollo Era uno Que permitiera Que los colibrís Regresaran A las calles Al frente En las fachadas Pero también A los jardines Atrás de las casas Resulta que los colibrís En la historia Del alcalde Edgar Van al frente De la casa Cuando hay unas condiciones Ambientales De poco humo De poca contaminación Cuando hay unas condiciones Ambientales De poco ruido Y van a la parte De atrás De la casa Cuando No hay problemas De basura Cuando La basura Genera digamos Otro tipo De dinámicas Con Con Insectos Etcétera Otro tipo De biodiversidad Pero que en todo caso No es la que Permite o facilita Que los colibrís Lleguen Y cuando hay buen Tratamiento de aguas Que no generan Digamos también Una serie de Dificultades Lo interesante De esa Metáfora Es que Estas son condiciones Que buscamos En los barrios Para que Simple y llanamente Las personas También personas De la tercera edad Niños puedan Fácilmente Acceder A un ambiente Sano La ciudad Se llamaba La ciudad dulce Era un modelo Detrás Con por supuesto Una gran cantidad De herramientas Específicas De política pública Para ayudar A construir Un barrio Ecológico Y sostenible A partir De ese ejemplo Local Concreto Hay una gran cantidad De ciudades En América Latina Y el Caribe Hoy con una Política específica Y con financiamiento Del banco En este caso Del Banco Verde De América Latina Y el Caribe La CAF Banco de Desarrollo De América Latina Y el Caribe Para ese tipo De proyectos Necesitamos Ya no solamente Casos piloto Necesitamos Ir a escala La digitalización No me No me No me Voy a Meter a hablar Muchísimo Del tema De Smart City Ciudades inteligentes Pues en América Latina Y el Caribe Tenemos también Un gran movimiento De varias ciudades Trabajando En la digitalización Trabajando En la Reducción De la brecha De acceso A Conexión Por ejemplo Con internet En ciudades De Argentina Y recuerdo En este caso Específico La intendencia De Escobar En la provincia De Buenos Aires Parte de la inversión Pública Se ha dedicado Es a facilitar La red La red Que permite El acceso Gratuito Al internet Que sea gratuito Es algo que siempre Se podrá discutir Pero al menos En los espacios Públicos Esto ayuda A cambiar La Forma En que las personas Se interrelacionan La forma En que las personas Se insertan En la economía El mismo Cuba Desarrolló En los parques Públicos En algunas ciudades Acceso gratuito A internet En Ciudad de México No hay espacio Público Pero el que no pasa Que no se pueda Conectar Directamente Entonces Hay una política Pública Específica Algo más Si se quiere Sofisticado Algunas ciudades Están Pensando Y desarrollando Esquemas Que permitan Que permitan Desarrollar La infraestructura De transmisión De datos Como una Infraestructura Colectiva Común Como si fuera El alcantarillado Como si fuera El acueducto Como si fuera La energía Para poder Generar Subsidios Cruzados Y que no solamente Llegue allí Donde Las familias O las empresas Pueden pagar Sino que también En los barrios Más pobres En los barrios Más necesitados En los barrios Más precarios Puedan llegar La infraestructura Que se requiere Las ciudades Están trabajando En eso También Tenemos el tema De los territorios Productivos Voy a Me lo voy a saltar Las ciudades Cuidadoras Hay tres ciudades Latinoamericanas Que después De la pandemia Reforzaron Su trabajo Sobre la propuesta De política Pública Y también De regulación Sobre Los diferentes Instrumentos De la ciudad Cuidadora Aunque Evideos La más avanzada Peñalolén Es una de las Ciudades Que nos ha mostrado Cómo Se puede desarrollar Una política Concreta Que afecta Positivamente En el día A día A las ciudadanas Y los ciudadanos La CEPAL Ha estudiado Muchísimo En el caso De Peñalolén Y más recientemente La alcaldesa De Bogotá Estimado Héctor Y la alcaldesa De Iztapalapa En la ciudad De México Han desarrollado Intervenciones En infraestructura Concretas Que permiten Materializar Los temas Del cuidado Un ejemplo Fantástico Con una que Acompañamos En su inauguración En Bogotá Una infraestructura Social Se llaman Las manzanas Del cuidado Donde hay Una Oferta En barrios De Bajos ingresos De Máquinas De lavar Y entonces La señora Que diga En América Latina Es casi siempre La que está En la casa En las labores Domésticas Que no debería Ser así Todavía tenemos Mucho por hacer Pero Ante esa realidad Entonces La alcaldesa Iba a montar Estos Centros Que se llaman Las manzanas Del cuidado Todas Esas referencias No es sino A googlear Inmediatamente Está la información Pero entonces Ofrecen Por ejemplo La El servicio De lavado De ropa La señora La persona La persona Cabeza De familia Lleva la ropa Para lavar Y en ese tiempo Le ofrecen cursos Para incrementar Sus skills Sus talentos Para trabajar O para cuidarse O para manejar Sus emociones O para trabajar Mejor con sus hijos O hay una piscina Para que mientras Eso ocurre Entonces pueda Nadar Ejemplos Concretos Sencillos Que ocurren No desde La gran política Pública No desde La agenda 2030 O la nueva agenda Urbana 20.000 30.000 Pies de altura Sino porque hay Una alcaldesa Un alcalde Un equipo de trabajo Una comunidad Que conversaron Y dijeron Este es lo que Podemos hacer acá Con crédito específico Y se puede financiar Ciudades cuidadoras Un tema muy importante Para la región Y el turismo Y yo creo que aquí Si llegue al tema Donde yo voy a hablar De más De esta gran capacidad Que hay en Cunha Y en los pueblos Y las ciudades mágicas En América Latina Y el Caribe Si alguien tiene que Enseñarnos A los gobiernos nacionales A las entidades multilaterales Cómo traducir Ese gran propósito Propósito latinoamericano De utilizar el turismo Como una de las áreas Importantes Para generar Desarrollo sostenible Y crecimiento económico Son ustedes Las alcaldesas Y los alcaldes De las Las comunidades Y yo celebro mucho Que en este capítulo De la Cumbre Internacional Del Hábitat Haya tenido lugar Una conversación Productiva Una conversación Con Muchísimo Muchísima proyección Por delante Sobre pueblos mágicos Y a mí me encantaría Conversar con Con ustedes Para que Ese Esa semilla La podamos llevar A toda la región Y que De aquí salgan Tal vez unos Una hoja de ruta Unos principios A seguir Unos Ejemplos Y buenas experiencias Que siempre inspiran No quiere decir Que haya que hacer Copiar Pegar Pero nos inspiran Y que podamos Posicionar el tema Para movilizar Más Apoyos De los Organismos Internacionales Incluidos Los de financiamiento Pero también Para que Tengamos más Posibilidad De involucrar A más actores A las comunidades A todos Y todas Aquellas Que tienen Una posibilidad En la economía Conectada Al turismo Sostenible Hay un tema Allí Muy importante Yo quiero escuchar Después de ustedes Sobre eso Pero hay un tema Muy importante Que a mí Me recuerda Mucho Épocas De estudio Y de trabajo Anterior Yo me acuerdo Cuando estaba En la Universidad De Grenoble En Francia Asimble doctorado En geografía Y había Un área De trabajo Que era Vamos a llamar Utilizar los términos Técnicos Por ahora Que eran Las representaciones Sociales Del territorio Y era Y no era Nada distinto A sentarnos A conversar Sobre cuál es La percepción Y el imaginario Que hay sobre El territorio Todos sabemos Que cuando hay Un imaginario Negativo Sobre un territorio Complica la vida Yo nací en Medellín Como Sergio Roldán ¿Sí? Y Durante muchísimo Tiempo Nosotros Tuvimos El estigma De la ciudad Más violenta Del mundo Y cuando Conversábamos Con Un amigo En Francia En Nueva York En En fin En Río de Janeiro Nos decía De Medellín Pablo Escobar Todavía Narcos Sí Y además Hay Dos millones De gente Trabajadora Que se levantan Todos los días A los Porque son Madrugadores A las seis De la mañana A trabajar Y Les toca Dejar Algunos De ellos A los más Pobres A los hijos En la casa Pero tratan De hacer lo posible Para llevar El sustento A sus casas Y ha habido Una Tarea Que aquí No voy a Recordar Lo que contó Con mucha Seguramente Con una gran Pasión Y emoción Sergio Roldán Pero lo que quiero decir Es que detrás de eso Hay un imaginario Una representación Social del territorio Que afecta a la gente Esa ciudad Tuvo Digamos Dio el paso Adelante Y entonces Ya No solamente Pablo Escobar Ah Fernando Botero El El de El de las esculturas Y aparecen Y aparece Carol G Y aparece Juanes Y aparecen Una gran cantidad De personas Que nacieron En Medellín Y que proyectan Otro tipo De imagen Yo lo que quiero Que recuerden Es que Los imaginarios Son bienes Públicos Las imágenes Son De los territorios Son bienes Públicos Y esos bienes Públicos A veces Sin quererlo Te acompañan Y los llevas Y entonces A veces Representan El plus O el minus Por el cual Accedes o no Accedes A algo O te diferencias Entonces Construir Imaginarios Apropiados Sobre los territorios Es muy importante Y hay una No sé si sabían Que hay una Ciencia Que se dedica A eso Se llama La topofilia Entonces La topofilia Es una Ciencia Que se encarga De Conocer Los imaginarios Pero más importante Porque los imaginarios Tienen mucho que ver También con El apego De las personas A los territorios Y entonces Las personas De De esa ciudad Medellín Tienen mucho apego Por su territorio Y trabajaron mucho Y lo que contó Sergio Roldán Acá Pues generó Un cambio Yo aquí estoy notando Una cosa Muy interesante Porque la topofilia El apego El amor Por el territorio También se da En la medida En que En los territorios Hay liderazgos Que desarrollan Cosas nuevas Innovadoras Que se proyectan Primero localmente Pero que también Se proyectan Al mundo En Vicuña Veo un ejemplo Positivo Para América Latina Y el Caribe De topofilia Y yo se lo voy a contar A alguien que se llama Carlos Moreno Que es La persona Para quienes están En el urbanismo Y en estos temas Es muy conocida Para otros no Es una persona Que posicionó Una metáfora mundial Que es La ciudad De los 15 minutos Y es una gran metáfora Porque Yo creo que Todo el mundo Más o menos Entiende Qué quiere decir Con Nuestra hija Cuando yo le decía Yo trabajo En los ODS Y eso ¿Qué es papi? La nueva agenda urbana ¿Y eso qué es? Y la última vez Que hablamos Ciudad En los 15 minutos Ah ya Es decir Que todo queda Cerca Es eso Y eso no es Cosa distinta A cuando hay Una ciudad En los 15 minutos O cuando tenemos Todo en proximidad El acceso a la salud La educación El aprovisionamiento El trabajo La cultura Que en una ciudad Del tamaño De Vicuna Es mucho más fácil De lograr Es natural Comparado con Santiago Buenos Aires Río de Janeiro Eso Es la materialización De los objetivos De desarrollo sostenible Eso es la materialización De la nueva agenda Urbana Y eso ayuda Cuando ocurre Además Orientado por Una serie de intervenciones Y de políticas públicas También A generar El arraigo El amor El apego De las comunidades A sus territorios Y eso se proyecta En el mundo Y eso atrae Y entonces Uno va a El nombre de una ciudad Que nos sonó casi que a un poema O a un verso A Mealco de Bonfín A mí nos sonó El nombre es bellísimo A Mealco de Bonfín Uno va a Allí A saber Que era la muñeca La La figurita La muñeca De A Mealco En el estado de Querétaro En México Y hoy Emblema de la diplomacia Mexicana Entonces Es muy importante Captar esas historias Y volverlas Parte Del desarrollo Ahora Las historias Uno se las puede inventar Pero duran 15 días Las historias Arraigadas En hechos Realizaciones Que además Toman mucho tiempo Mucho esfuerzo Toman que te digan 15 veces no Y a la 17 sale Y era por ahí Y entonces Uno tiene Allí Personas Invaluables Absolutamente necesarias En cada comunidad Esas Nos ayudan también A avanzar En esas historias Que ayudan a construir El apego La imagen De los territorios La topofilia Pues los mágicos En América Latina Y el Caribe Se puede nutrir Muchísimo De ese tipo De acciones Que además Tienen otro Elemento Que consideramos Muy importante Y es que facilitan La conversación Horizontal La conversación Entre los Las instituciones Y las comunidades Las organizaciones Sociales Más importante La conversación Entre diferentes Formas de saber Porque Se los digo Con conocimiento De causa No es fácil Bajarse De los saberes Sofisticados Para entrar En la conversación Normal A veces Uno aprende Unas Formas de expresión En las universidades Que no Comunican Fácilmente Con las comunidades Y entonces Ahí también Tenemos que hacer Un esfuerzo Porque muchas veces La solución Y yo diría Más de la mitad De las veces Las soluciones Vienen de esa conversación Con las personas En la ciudad De Medellín Que tiene tantas historias Cuando estaban En el montaje Del programa Yo no sé si lo contó Sergio Pero viene al caso Estaban diseñando El mejoramiento Integral De un barrio El barrio Se llamaba Juan Bobo Que era la Comuna nororiental De Medellín Y los arquitectos Y diseñadores Llegaron Con un diseño Espectacular Y entonces Habían calles Cerradas Cue de sac Que uno lo llaman así Y conversando Con Las vecinas Y los vecinos Algún Un par de señoras Dijeron Oiga Aquí va a haber Un problema En esta calle Que no tiene Continuidad Además se ve Muy bonita En el plano Pero no tiene Continuidad Ahí los jóvenes Sufren mucho Como así Y no lo decían Sufren mucho Es que allí hay Mucha complejidad Etcétera Bien Es el sitio Donde los dealers Microtráfico Llegan Y es donde Más fácilmente Como no pasa La policía Por ahí En la patrulla Etcétera Entonces pues Es el sitio De comercio Entonces Se dieron cuenta Que lo que había Que hacer Era tomar en cuenta La experiencia Y la vivencia De la comunidad Para que la calle Fuera continua Y no Cerrada Es solamente un ejemplo No quiere decir Que en todos Los sitios Debe ser así En cada sitio Hay que entender Ese conocimiento Del territorio Que es el que ayuda Específicamente A que los Procesos De Concepción De soluciones Funcionen Avancen La verdad Creo que Una ciudad Como Vicuña Y un grupo De trabajo Como el que hay En torno a Vicuña Nos puede ayudar Muchísimo en América Latina Y el Caribe Estoy Dando responsabilidades De manera irresponsable Tal vez Nos ayuden A construir Esquemas Y Que nos ayuden A sensibilizar Sobre la importancia De construir Buenos imaginarios Buenas historias Que ayuden A inspirar A nuestras sociedades Yo quiero terminar Esta Esta parte Porque me encantaría Mucho escuchar De ustedes Intervenciones Preguntas Etcétera Con el último Planteamiento Desde el cual Estamos Completamente Convencieras Y convencidos En Naciones Unidas Y en Nuevo Hábitat Cuando queremos Hablar De integración Regional El presidente De Argentina Alberto Fernández Nos dijo Hace Tres semanas En Buenos Aires Estábamos Acompañando A ministras Y ministros De vivienda De desarrollo De desarrollo De desarrollo Urbano Sostenible Una reunión Anual Dijo ¿Por qué no Hacemos de los temas Del hábitat Y del desarrollo Territorial Un tema De integración Regional Mencioné Hace un rato Que ese es Un área De oportunidad El presidente Alberto Fernández Tiene razón Hay ese potencial La pregunta Es ¿Cómo Canalizamos Materializamos Condensamos Ese potencial Y tiene que ver Con esto Que estamos viviendo Acá Con la alianza De territorios La alianza Las redes De trabajo Entre Gobiernos Locales Necesitamos Reforzar Muchísimo Más Esas Redes El alcalde De Medellín Alonso Solazar Postuló A la ciudad De Medellín En 2013 2012 Para organizar El foro Urbano Mundial Que Promueve Como hábitat Lo han organizado Vancouver Nairobi Nanjing Barcelona Kuala Lumpur Katowice El próximo Será en el Cairo Río de Janeiro También lo organizó Quito Organizó El foro Urbano Mundial Y En ese momento Medellín Se propuso Y en la conversación Que recuerdo Fue Bajándonos De un avión En el que Coincidimos Un avión De Bogotá A París Y ahí iba En una conexión Distinta a la mía Y en el Cuando uno se baja Del avión Hay un bus Que lo lleva A la terminal Bueno en ese caso Fue así Y ahí nos fuimos Juntos conversando Y yo le dije La historia De Medellín Creo que tiene La posibilidad De llamar la atención Y de enseñar Cosas en el mundo Además ustedes Han sido Muy buenos En Medellín En lo que han hecho La verdad Lo creo Y me dijo Elkin En lo primero Tienes Razón Vamos a intentarlo Son los paisas Que quieren Van siempre Hacia adelante En lo segundo Te quiero contar algo Lo que hicimos En Medellín Es gracias A América Latina Y el Caribe Así Como así Mira Nosotros en Medellín Lo que hicimos bien Fue escuchar Aprender De las experiencias De otros alcaldes Y de otras ciudades Antes de Medellín Y agregamos Nuestro Tengo nuestro valor Agregado A eso Como así Cuéntame Mira Curitiba Jaime Lerner Nos enseñó Río de Janeiro Favela Barrio Nos enseñó Buenos Aires Con la El trabajo Con las instituciones La arquitectura De digamos Los edificios De las instituciones Principales Que las llevaron Al sur De la ciudad Pobre de Buenos Aires Y generó Una dinámica Aprendimos De Quito Sobre el manejo De espacios públicos Y Las casetas La infraestructura Para las ventas Populares Y las artesanías Aprendimos De Quito Me dijo Aprendimos Incluso De Bogotá La historia Es que Entre Medellín Y Bogotá En Colombia Como entre la primera Y la segunda ciudad En casi todos los países Hay una Conversación Digamos Dialéctica ¿Aprendimos de Bogotá? Aprendimos de Bogotá Bogotá Hizo muchas cosas Interesantes Con la Infraestructura Para los barrios Más Vulnerables Aprendimos De Aguascalientes En esa época Aguascalientes Estaba desarrollando Una serie De procesos Muy interesantes Exactamente Lo que Estamos tratando De promover El alcalde De Medellín De esa época Ya lo tenía Claro La conversación Y el aprendizaje Entre las ciudades Es muy importante Y yo quiero Argumentar Que si ese tipo De historias Pasan de ser Diez A ser Mil Vamos a transformar América Latina Y el Caribe Desde lo local Y además Estoy convencido De que No es una quimera Cuando yo veo Esta conversación Cuando veo Que tenemos Experiencias Muy poderosas Muy potentes En territorios Diversos De América Latina Pecuña Peñalolén Y seguramente Hay muchas cosas Que yo todavía No conozco En Desarrolladas En Chile Por sus comunidades Por las familias Por los gobiernos Locales Cuando hablo De la integración Regional Por la vía De la conexión Entre Los gobiernos Locales Me refiero a eso A compartir Esas experiencias Y a que se vuelvan Inspiradoras Medellín Ya llegó A lo que llegó Y estoy seguro Que habrá inspirado A otras Y a otros Y esas otras Y otros Van a seguir así Inspirando a otras ciudades Y la escala Esa es la forma A mi Juicio Humilde De avanzar En la implementación De Las agendas Globales La agenda 2030 La nueva agenda Urbana Y entonces Queda una última Tarea Y yo con eso Voy a parar aquí Para tomar un poco De agua Es muy importante Hacer Y mostrar Y de alguna manera Entre comillas Certificar Nosotros hablamos De los esfuerzos Que existen En muchas ciudades Intermedias de América Latina Y el Caribe En términos de la implementación De los ODS Nosotros Queremos invitar A todas esas ciudades Ojalá 16 mil Entidades territoriales A que Lo muestren Lo registren A Naciones Unidas Porque hay un mecanismo Y estamos convencidas Y convencidos De que si todas las ciudades Hacen eso Vamos a darle Más dinámica Al proceso De implementación De los ODS Conecto con Uno de mis comentarios Iniciales Estamos bien encaminados Pero vamos lentos Cuando vivíamos en África Yo trabajé En un Enormo hábitat África Y hay una expresión Muy bonita Que es Polepole El quisoagili Que quiere decir Lentamente Pero seguramente Bien Polepole No es suficiente En América Latina Necesitamos Para avanzar En lo que las comunidades No es suficiente Porque las comunidades Necesitan más Entonces necesitamos Acelerar Y estoy convencido De que esas Aceleraciones La implementación De los objetivos De desarrollo Sostenible Vendrá Y ocurrirá Será En la medida En que Podamos contar Con los gobiernos Locales Con las comunidades Locales Cuando lo hagamos Registrémoslo A Naciones Unidas Se llama Alcalde Rafael Se llaman Los informes Voluntarios Locales Y lo hablamos También en Peñalulem Con la alcaldesa Leitano Informe Voluntario Locales Nosotros dijimos Con perspectiva Optimista Por supuesto Lo que tenemos En los registros Tenemos 49 Lo cual no ocurría Antes Ya tenemos 49 Y eso es el 40% De los informes Voluntarios Locales Que hemos registrado En Naciones Unidas En el mundo Sabemos que muchos Están Y muchas están Trabajando Pero no lo han registrado 49 de 16 mil Yo estoy convencido Que en 7 años Podemos Tener Los 16 mil Gobiernos Locales De América Latina Y del Caribe Con sus informes Voluntarios Locales Que surgen De un trabajo Concreto Que materializa Todos estos principios Y ojalá Lo más importante Que nos ayudan A avanzar En la integración Regional Latinoamericana Desde abajo Y si eso además Nos permite Gracias a Vicuña Hacer una integración Con las estrellas Por el lugar Donde estamos Y por todo lo que Significan Yo creo que será Absolutamente fascinante Quiero decirles Que es Para mi Un privilegio De verdad Estar aquí Con ustedes Compartir Dos o tres Elementos De los procesos Que están ocurriendo En América Latina Y el Caribe En la implementación De las agendas Globales Y valoramos Muchísimo Este espacio Lo agradecemos Y ojalá Salgamos de acá Con muchísimos planes De acción Muchas gracias A todas y a todos Pero conversemos Me encantaría mucho Escuchar Más de ustedes Si estas cosas Tienen sentido Como las vendas De gobiernos locales Yo te digo la palabra La verdad es que Es una realidad Después De quien nos ha acompañado La verdad Todo lo que vamos a decir Puede resultar Insunso Puede resultar Eficiente Pero creo que acá Primero que nada Tenemos una disposición Que difícilmente Podemos encontrar En nuestro territorio Y creo que eso Tiene un valor agregado Yo lo felicito A cada uno De aquellos Que nos han acompañado Porque hoy día Estamos en un momento Importante Yo diría Un momento histórico Donde tenemos Una organización De carácter mundial En Latinoamérica Y el Caribe Que ha aceptado La invitación De llegar a un territorio Si es verdad Que son 7.694 Kilómetros cuadrados Lo que es muy grande Como población Es una población pequeña Es solo 80 mil habitantes Quiero señalar un par de cosas Por ahí Vía Carolina Enríquez Está por ahí Pero por ahí El mapa Bueno Carolina Enríquez Es nuestra profesional Que está a cargo Del seguimiento De los ODS De cómo nosotros Como municipios Vamos desarrollando Un compromiso Efectivamente Con los ODS No sé si en una o dos manos Está la cantidad De municipios Que tienen un encargado Pero la verdad Que podrán ser 5 Podrán ser 4 Podrán ser 10 Pero son muy pocos Y la verdad Que tengo una responsabilidad Adicional Primero que nada Entregar Este informe De regularizarnos Y de sentirnos orgullosos Para el otro Porque creo que hemos avanzado Hemos hecho seguimiento Y ese seguimiento No es solamente Decir Se ha hecho O no se ha hecho Sino poder avanzar Y poder Colocar efectivamente Los ODS Parte de nuestra gente De hecho El ODS Número 17 Es las alianzas Y claramente Lo que hemos comprendido Y ahí agradecemos A la Universidad De Guadalajara A Héctor A ver En Frankenstein ¿No? Me gusta mucho Lo que yo siempre Pero la verdad Me atrevería a decirlo Pero la verdad Que agradecerlo Porque nos han dado La oportunidad De que nosotros Estas alianzas Las podamos generar Y como desde un territorio Pequeno En población Nosotros podemos decir Nuestra realidad Nuestra vivencia Los alcaldes de México Que me acompañan En este minuto Son de territorios De un valor Incomuncerable Y ya han tenido Yo diría La generosidad Y también La falta De De gocentrismo De decir Si vamos A conocer Y a aprender Que son municipios Que nos tienen mucho Para enseñar Pero han venido A aprender Y a compartir Y creo que eso Efectivamente Habla de que las alianzas Son prodigiosas Los alcaldes De Chile Que nos han acompañado En este momento El alcalde de Papudo La alcaldesa Perdón La alcaldesa de Papudo Y el alcalde Del Quisco La verdad Que efectivamente Están haciendo Un trabajo maravilloso ¿Verdad? Pero han venido A aprender hoy día También nos han entregado Elementos valiosos Me detengo Solo un instante En ese tema Porque creo Que efectivamente Desde el territorio pequeño Desde la persona Que no encuentra Efectivamente Las facilidades De movilización Por ejemplo Me detengo En el transporte Yo podría decir Con mucho orgullo Que desde que asumimos Alcalde Nosotros logramos Que los territorios Más lejanos A 50 y 8 de acá Tengan una movilización Subvencionada Y creo que Pasaron casi 200 años Para que eso ocurriera ¿Verdad? Es un gran aporte Que nos trajo Pero podría sonrojarle Y decir Que efectivamente Todavía no hemos logrado El objetivo final Porque esa movilización Subvencionada Solo pasa en la mañana Y vuelve en la tarde ¿Verdad? Claro A lo mejor son pocos decinos A lo mejor hay pocos movimientos Pero ellos tienen El legítimo derecho De decir Yo no voy a salir A las 7 de la mañana Este día Y voy a salir a las 10 de la mañana Y no tengo movilización En ese momento También gustaría entendiendo Carolina La responsabilidad Que tenemos De avanzar En los ODS Yo he sido muy crítico Porque veo Como las naciones Más importantes del mundo Han postergado Su compromiso Algunas han dicho En 2045 Otras han dicho En 2055 En 2060 Que van a terminar Efectivamente Enfrentando Los desafíos De una agenda Que era hasta el 2030 Pero si la ONU No lo hubiese colocado En esta En esta tarea Habría sido El 2500 Y es por eso Para mirar El vaso medio lleno Estamos enfrentando Los 17 objetivos Desarrollo sostenible Para mejorar Nuestra sociedad Y si nos vamos A morar un poco más Bueno Ojalá que no sea Tanto más Pero igual Tenemos que avanzar Y ahí tenemos Un compromiso Importantísimo Como presidente De los municipios Turísticos de Chile Y teniendo Todos los representantes Que me están acompañando Van los concejales Como presidente De los alcaldes De la región También tenemos concejales Que nos están acompañando El día de hoy día Me hago responsable Y hago responsable Quienes me acompañan El día de hoy día Efectivamente A que Aceleremos el paso Por los CEDOES Que desde nuestro municipio De los municipios Que están presentes Y los que no están Nosotros pudiéramos Entregar esta información Atrevernos A entregar este informe Voluntario Y a partir de eso Efectivamente Ver en qué situación Estamos Y cuánto más Tenemos que hacer Sin lugar a dudas Si estas dos estructuras De organizaciones Tanto a nivel regional Como a nivel nacional Generamos una contribución Valiosa Evidentemente Va a ser realmente importante Ante la representación De Peñarolén Y lo digo Con un tremendo acudio Nuestro país Hoy día Es un poco mejor Nos falta muchísimo Y lo digo Aquí delante Margarita Que es una defensora De los derechos Es la mujer que amo Defensora De los derechos De las mujeres Como presidenta De una organización Suyay Como presidenta De la Unión Comunal De Juntas de Decismo También Claramente Hoy día Ante la violencia De género Hemos avanzado Todavía se materializa Pero nuestras policías Han ido aprendiendo Nuestras autoridades Han ido aprendiendo Tenemos que mejorar Muchísimo más Y ahí tenemos Una tarea central Fundamental De nuestra sociedad Carolina Leitado Tal vez Es la fiel representante De como decía México En el mundial De 86 Creo En el 90 Por ahí decía Si se puede Si se puede Se puede derribar A los gigantes Se puede lograr Aquellas cosas Impensadas Carolina Leitado Es presidenta Cuando las alcaldes Son menos Que los alcaldes Es presidenta De la asociación Chilena De municipalidades Tuvieron que pasar 29 años Para que eso Pudiera Carolina Leitado En Denver Por eso No nos está acompañando Acá en Estados Unidos Pero efectivamente Demostró Que en los gobiernos Donde están los hombres Una mujer Puede No por ser mujer Sino por ser Una persona Capacitada Por una persona Que tiene todos Los elementos Para poder Esperar Puede presidir Una asociación Como esta Por ende Cierro mis palabras Diciendo Que esta es una Oportunidad Fantástica Y me tomo La palabra De Carolina Leitado También Cuando nos dice En el único lugar Que podemos copiar Considerando que Es una destacada Abogada Ayer estábamos Con el ex Magistrado Héctor Carreño Que hace unos años Ha dejado La Corte Suprema Que fue profesor De Carolina Decía Por eso Carolina lo dice En el único lugar Donde se puede copiar Es en el municipalismo Llegamos Hagámoslo con México Hagámoslo con Colombia Hagámoslo con Chile Con cada uno de los actores Porque si somos capaces De copiar Si vamos a copiar A Barcelona Si vamos a copiar A París Si vamos a copiar Nos vamos a encontrar Con algunas barreras Nos vamos a encontrar Tienen más recursos Tienen nuestra historia Tienen nuestra idiosincrasia Pero si vamos a copiar Entre los países Latinoamericanos Esta América Latina Que tiene que ser Una zona Que las barreras Que esas fronteras Que existen Son mentales Son administrativas Porque efectivamente Somos un mismo pilar Si somos capaces De copiar ahí Evidentemente Que vamos a tener Un continente Este continente Tan joven Que no tiene Dos mil años De historia Este continente joven Va a poder salir adelante Y dependemos de todo De las buenas experiencias Y de las malas experiencias Que hay en nuestro continente Finalizo diciendo Infinitamente gracias A todos los que nos acompañaron Durante estos tres días Ha sido una jornada Histórica Vicuña Que es mi vida Junto a mi familia Evidentemente Que me ha generado Muchos recuerdos Que me genera Muchos momentos Hermosos Que están en mi corazón Pero uno de los momentos Que estoy seguro Que mi corazón No se va a borrar Y espero que en mi mente Tampoco Efectivamente Es este encuentro Donde la Organización De Naciones Unidas Creyó Que en un territorio pequeño Se podía discutir Y hablar De temas importantes Así que Gracias a usted Y particularmente Que es un honor Conmucerable Que no solamente Por el cargo Sino por tu experiencia Hoy día Hayas accedido A poder estar En la comuna De todos Donde miramos al mundo Y decimos Que queremos Que podemos hacer Un aporte importante Así que La infinita gratitud Gracias Aplausos Aplausos Aplausos